Música Bueno, ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando que es el acto de hermanamiento entre la Real Escuela Superior de Arte Dramático de España y la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Siru que lleva el nombre de esta gran figura sobre la cual hemos podido escuchar antes con esa magnífica presentación de Ángel con todas esas anécdotas y lo que nos ha contado también Alicia y está presente la Embajadora de España aquí en Uruguay agradecemos la presencia de las personas que representan la Consejería de Cultura y por supuesto a todas las personas que están aquí presentes y bueno, tenemos al director de la RESAT al director de la EMAD y bueno, con esto ya doy paso a ellos que harán el acto ya oficial del mandamiento entre ambas instituciones ¿Empecéis vosotros o empecéis yo? Bueno, pues nada pues muchísimas gracias porque además si no hay presentación somos tres y nadie nos conoce es muy importante estar aquí situados bueno, es un acto yo creo que va a ser muy emotivo para todos porque ha sido quizás de los acuerdos más rápidos que se han alcanzado por lo menos en lo que suele ser acuerdos entre administraciones empezó hace un par de meses fue una cosa muy espontánea yo creo que precisamente por eso ha fructificado también y aquí nos encontramos ya hoy firmando los dos directores de la RESAT y la EMAD un acuerdo un acto de hermanamiento entre las dos instituciones que es como el disparo de salida de lo que estoy segura va a ser una colaboración muy fructífera y que va a concretarse ya en muy breve tiempo porque Alberto el director de la EMAD va a ir a Madrid y esperemos que a partir de ahí empiece un intercambio entre profesores y alumnos y que como siempre han sido las relaciones entre España y Uruguay en todos los ámbitos y desde luego en el teatral produzca frutos por lo menos muy queridos o sea que bueno es un gusto y yo creo que vamos a proceder a las firmas ¿no? vale entonces algo así que hacer de protocolo muchas gracias luego hablamos él no tiene boli si no en azul prefiero que se haga todo en azul con perdón los dos en azul así queda más boli aquí sí ahora ahora hablamos ahora ahora hablan ellos primero firman no el boli perfecto bueno pues haremos la intervención señor Rivero a la limón para mí es un momento emocionante los símbolos creo que representan muchas cosas y esto es un símbolo lo que estamos haciendo esta mañana aquí como he dicho en mi conferencia en el año 35 nuestro vice director don Cipriano Rivasherif entonces cuñado del presidente de la república Azaño había dirigido a la Sirvo en el 33 y ha sido el padre de lo que entendemos por la dirección de escena moderna en España fue el gran introductor ese hilo que nace en ese momento conecta con el exilio de la propia Sirvo con la formación de una gran cantidad de actores que han hecho un viaje de ida y vuelta pero desde don Alberto Closas en Chile los hemos citado esta mañana tantísimos recuerdo la propia Ana Diosdado no sé la lista es interminable Sancho Gracia hay un montón de gente que han ido y venido entre los dos continentes y coincide también que esa enseñanza esa docencia se ha filtrado por otros profesores que tras la vuelta en los años 70 80 hacia España dan sus enseñanzas en nuestra institución este acto que hoy hacemos que es un símbolo y que espero sea el camino como dice la embajadora de muchas cosas se le ocurrió a don Enrique Silva que está aquí sentado alumno de esta casa alumno de esta casa y profesor de mi institución hasta su jubilación gracias Quique por haber mantenido esa antorcha y esa visión nuestra escuela la Real Escuela Superior Arte Dramático de Madrid tiene además una fundación ProResar y una asociación que se llama José Struch en memoria del maestro y desde ella queremos impulsar ya he hablado con la embajadora a la que agradezco muchísimo que presida esta acta la embajadora de España para mí no puede ser cosa más de máximo orgullo le digo vamos a empezar a trabajar sobre la figura de Struch haciendo entrevistas sobre toda la gente que todavía puede contarnos y para poder construir reconstruir su biografía artística sería más que deseable que tal vez terminara eso en una bella exposición y una publicación le lanzo el guante a la embajadora que para ella será más fácil que para mí ayudarnos a organizarlo y con ello insisto con esta firma de hoy queremos ayudar a restañar unas heridas unas heridas que nunca se restañan pero sí son un símbolo de recuperación de esa memoria de esa memoria de ese puzle siempre inconcluso de la diáspora de los exilios del siglo XX que de allá para acá y de acá para allá han hecho que las biografías de mucha gente se hayan visto bien truncadas y otras veces felices porque la vida es felicidad y también pesadumbre a la vez me siento muy honrado y muy orgulloso quiero citar también a Marta Esquinca la hermana de Eduardo Esquinca formada en el Uruguay catedrática de mérito de nuestra escuela todo lo que en mi país se habla de expresión corporal es Marta Esquinca y es así son generaciones y generaciones de actores que siguen trabajando y llamándola y con sus apuntes y gracias a Marta recibimos una enseñanza que venía de lo que era la danza expresionista alemana por un lado que ella recibe de exiliados alemanes aquí y que luego vierte en España es impresionante para nosotros como esa docencia se va intercambiando y esta firma simboliza todo eso es la memoria de Sirgu es la memoria de Federico es la memoria de todos los que hoy no pueden estar aquí pero que tienen que estar en su espíritu y que con el nuevo director de la escuela con el que además hemos tenido una conexión enseguida rápida en cuanto llegue a la RESAT vamos a firmar un convenio de colaboración y embajadora le quiero adelantar también que creo que está en marcha esa especie de Erasmus para Latinoamérica que no sé si lo van a llamar Gabriela Mistral o no sé cómo se llama Gabriela Mistral para el intercambio de alumnos sería muy importante para nosotros el intercambio de docentes y de alumnos entre los dos continentes y aquí estoy aquí para eso no solamente para dar las gracias a Margarita y a Federico y a todas las gentes que sí, sí insisto es que no nos tenemos que hartar de hablar de Federico hoy están intentando sacar sus restos no podemos dejar de hablar de Federico es nuestra memoria es el icono universal estamos aquí para dar las gracias a todos ellos pero no solamente para eso para decir que tenemos que trabajar hacia adelante y que tenemos que seguir hacia adelante hemos inaugurado el siglo XXI y nos toca esa responsabilidad el tiempo que nos dejen ser directores muchas gracias es muy difícil hablar después de Ángel por su capacidad de oratoria y su encanto personal para mí este es un momento muy importante es un regalito más que me da la escuela que me da el momento histórico que me ha tocado vivir afortunadamente siendo director de la escuela y que este acto de hermanamiento creo que es una síntesis de la historia transcurrida desde España hacia aquí de aquí hacia España del encuentro y puede ser un acto de no omisión él hablaba de la memoria en un país que peca de omiso y de desmemoriado como el nuestro este acto de hermanamiento puede ser un pequeño acto de memoria un acto de justicia para los que caminaron y nos han ayudado a caminar yo quiero agradecer a Quique que hace dos meses y medio vino a conmigo con Pablo Valdor docente de la rezada y me dijo tenemos que hacer algo y como bueno uruguayo uno siempre tiene como hacer algo y a donde va a ir y afortunadamente actuamos lúcidamente y tomamos el guante que tiró sobre la mesa Quique y hoy en esta mesa que tiene unas cuantas funciones del hombre que estamos firmando este acto de hermanamiento ojalá como decía hoy ángel seamos tan fácticos como la sirvo trabajando haciendo aprendiendo en el hacer y no desde la teoría y mantenerlo por lo alto sino en el barro como es nuestro oficio trabajar desde el barro ojalá eso sea parte del hermanamiento y ojalá este sea el primer ladrillito de una enorme construcción me van a permitir que les lea el texto la escuela municipal de arte dramático Margarita Sirgú de Montevideo y la real escuela superior dramático de Madrid formalizan en el día de hoy el acto de hermanamiento de ambas instituciones como reconocimiento y agradecimiento al valor y tesón de los profesores formados aquí y allá y que han mantenido un sostenido viaje de ida y vuelta fruto de los múltiples exilios del largo siglo XX y para que conste firmamos los dos directores de las dos escuelas aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.